Nos vamos ya a Marul, porque le dije, fiesta de la picada, fiesta de la cerveza, tremendo fin de, nos vamos a saludar a su intendente, lo tenemos allí a Gabriel Faleto, con muchas ocupaciones, pero se toma unos minutos para hablarnos de esta fiesta. Gabriel, bienvenido al programa, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes por el contacto, por el espacio. Bueno, Gaby, ya me imagino, ya está todo preparadito, las cervezas en las bateas, agarrando el frío, la gente preparando las picadas. Contanos cómo se están preparando para esta gran fiesta que todos los años es muy esperada en la región. Sí, la verdad que sí, bueno, primero que nada, con mucha expectativa, como bien dicen ustedes, ya con todos los preparativos, nada más ultimando detalles. Todos los gastronómicos están en plena producción, los cerveceros van a estar llegando el día sábado. Así que, no, bien a pleno, contentos, es la quinta edición de esta fiesta, que la verdad es una fiesta que se la ha apropiado no solo la localidad, sino la región. Porque, bueno, digamos, compartimos, ¿no?, ciertas características con el resto de los pueblos en cuanto a la gastronomía y eso. Entonces, bueno, es una fiesta que nos identifica como región. Así que, bueno, contentos y con mucha expectativa, esperando nada más que el tiempo nos acompañe, que dependiendo del pronóstico que consultemos, va a estar bueno. Bueno, así que, nada, contentos y tranquilos por poder realizar esta quinta edición. Más allá de lo gastronómico, lo puntual que significa, ¿no?, esta fiesta, y ahí estamos viendo todo el adelanto. La parte artística también, que es otro atractivo. ¿Cómo fue elegir a los artistas que también van a estar acompañándolos, Gabriel, este año? Bueno, nosotros, como íbamos de decir, si bien el eje central de la fiesta o el corazón de la fiesta es la gastronomía propiamente dicha, bueno, tratamos de que el escenario acompañe, ¿no es cierto?, para que la noche sea redondita. Y siempre trabajamos para que los espectáculos sean diversos, para que haya para todos los gustos, tratando a veces de innovar con algún género o algún baile que no esté, que no sea, digamos, muy visto en la región. Y bueno, y eso hace que armemos un escenario variado, con también con el desafío, ¿no es cierto?, en estas épocas, de que dé el presupuesto para poder armar un buen espectáculo. Y en esta oportunidad, bueno, van a estar acompañando el ballet Arroyito, el dúo Zabala y sus mariachis, para ponerle un poco de ese estilo, la banda de grillo, va a haber siempre, los dos días va a haber una DJ que es Ana Fontana, Ana Fontana, perdón, y el día sábado, bueno, los grupos centrales es Planeador B, que hace un tributo a Soda Estéreo, la verdad que es muy lindo, y Mala Vida, que bueno, ya ahí es un grupo que toca más cumbia, es más bailable, así que es más divertido. Y después el día de domingo, bueno, ahí también empezamos por Que Dúo, que son chicos que hacen también música para bailar, es un día acá en la localidad, Chechelos, que hacen folclore, también vienen de la zona de la sierra, del lado de Carlos Paz, va a estar Andrés Klerk, creo que es conocido ahí en la ciudad de Búinco. Andresito, un amigo. Sí, la verdad que es un tipazo, le da una buena energía y la música que hace es muy buena, ¿no? Bueno, vuelve a estar la DJ Ana Fontana y van a cerrar por segundo año consecutivo los Palma E. Los Palma E, muy bien. Número uno, los herederos de los Palmeras, a ver si se puede decir. Exactamente, la verdad que el año pasado ya nos acompañaron y, bueno, generaron, la verdad, una química con el público, quedaron todos chochos, la gente los sigue pidiendo para repetirlos, bueno, no acostumbramos a repetir los grupos, porque nos gusta siempre traer algo distinto, pero... Pero si el público lo pide... Sí, y se generó algo muchísimo con el grupo también, que querían volver, así que, bueno... Qué lindo. A ver, ¿a partir de qué hora se puede ingresar tanto sábado como domingo? Ya hay los espectáculos centrales, a partir de qué hora también. Bueno, el predio va a estar abierto los dos días, a partir de las 20 horas, porque ya que la entrada es libre y gratuita, bueno, la gente puede venir tranquila e ir acomodando, eligiendo su lugar. Va a haber un patio de comida y mesas y sillas preparadas, pero también quien quiera traerse su reposera o algo lo puede hacer. Lo único que no está permitido es el ingreso con conservadores. Bien. Pero, bueno, a partir de las 20 horas, y el escenario está previsto que el día sábado arranque a partir de las 21.30. Y el día domingo, entre las 20.30 y las 21. El día sábado no vamos a estender hasta las 2 de la mañana, 2 y media, dependiendo cómo esté el clima y el público, ya que, bueno, la DJ se va a encargar de estender la noche. Claro. Y el día domingo está planificado, terminado un rato antes, porque, bueno, ya el lunes es laboral para todos. Seguro. Claro que sí. ¿El costo de la entrada para ambos días? La entrada es libre y gratuita. Noticiómente gratis. Fue a propósito esa pregunta. Tiré un centro y saltaste así. A los cabalos, pero fue gol. Qué gran. No, la verdad que hacemos un esfuerzo importante desde la gestión. Trabajamos durante tres meses para poder garantizar el acceso libre y gratuito. Sobre todo en este año, con este contexto, no es súper económico, creo que le va a sufrir a la gente. Pero, bueno, es un esfuerzo que hacemos no solo desde la gestión municipal, sino con muchos sponsors, proveedores que nos acompañan y que también se suman a esta fiesta para poder costearnos cierto desarrollo que no es menor. Es una de las tantas fiestas que se organizan ahí en Marul. Es la primera del año, vendría a ser, porque después otra de las grandes fiestas que tienen durante el año es la fiesta de las asadoras, ¿no? Sí. Que también es a nivel masivo. O sea que tienen dos fiestas muy fuertes en la zona, Gaby. Sí, en realidad nosotros siempre decimos que en nuestro calendario hay cinco fiestas, digamos, principales o donde más ponemos el esfuerzo. Entonces, arrancamos en febrero, siempre el primer fin de semana de febrero con carnavales, que es una sola noche. Bueno, y acá se ha hecho también bastante multitudinario. Después viene la fiesta de la picada y la cerveza, que es ahora en marzo. Después ya vamos a agosto, que tenemos Marul Productiva, que ahí ya le pasa una expo, pero también mezclamos un poco con la cultura, con los espectáculos, con la gastronomía. En octubre, asadoras. Y cerramos el año con un evento cultural y el encendido del árbol de Navidad. Claro. En agosto coincide, o se hace en el marco también de las fiestas patronales, Gaby. Porque sé que en agosto es la fiesta, el 17 de agosto es también ustedes, ¿no? Al igual que morteros. El 15 de agosto. ¿Se acuerdan de eso? Al 15. Exactamente, así que sí, se hace siempre en el marco de los festejos patronales. A veces coincide y pegamos con el día 15, a veces hace el posterior, bueno, dependiendo de cómo caigan los fines de semana. Claro. Pero bueno, se hace en ese marco, y se la denominó Marul Productiva, que es un evento que nace con nuestra gestión, porque, bueno, de pronto el corazón de Marul lo que nos identifica es justamente la producción en todo su sentido. Y bueno, queríamos darle un espacio al sector agropecuario, que es el sostén económico de nuestra localidad. Y bueno, de ahí desparramarnos al resto de las actividades. Una agenda excelente, no solamente para este fin de semana, sino para todo el año. Nos ha hablado Gabriel, el intendente de Marul, que les digo desde ahora, estamos a menos de una hora de acá a Marul. Nada. Así que este fin de semana elegí o los dos o uno de los dos, y nos tenemos que hacer un cheque. Sí, estamos a nada. ¿Picamos algo? ¿Tenemos una cervecita? Búsquense un conductor designado, y te vas allá a disfrutar de la noche, ves planeador, ves el sábado, que es el tributo a sábado. Genio, me encantan. Número uno, eh. Y bueno, tanto el domingo también, así que... Sí, la verdad que está todo previsto, y bueno, y digo, hay que aprovechar, no hay muchos eventos gratuitos con este nivel de espectáculos, así que aprovechar, pero aparte, lo que nomás nos enorgullece es la gastronomía que se produce, que la verdad que es muy rica, y que bueno, nuestros gastronómicos vienen apostando. De hecho, muchos han desarrollado, a partir de esta fiesta, algunos locales, en un servicio de catering, en la localidad, hace un año, un motorista con otra, otra economía. ¿Cómo están organizados? ¿Hay carritos? ¿Hay fat food? ¿Cómo se llaman estos? ¿Starbucks? No, ¿cómo no? Los Subtrax. ¿Eh? Los Birtrax. Esto, sí, los Carribar. Yo le digo los Carribar. Yo soy más de pueblo, los Carribar. Claro. ¿Cómo va a estar organizada esa parte del bufet? Bueno, nosotros organizamos, si es algo que venimos invirtiendo, es toda la infraestructura de servicio que necesitan tanto gastronómicos como cerveceros, así que están previstos, todos tienen un gaseo igual, que lo provee la municipalidad, bueno, con todo el puesto que tiene, toda el agua, la electricidad, como corresponde. Algunos de los cerveceros y algunos de los gastronómicos vienen o con el Birtrax o con el Foodtrax, que sería el carrito, y bueno, utilizan el gaseo, pero si no, todos tienen un gaseo que lo provee la municipalidad. Qué bien, bueno. Muy bien, todo listo y en marcha. Gabriel, sabemos que tenés ocupaciones, que es una mañana agitada, y como siempre, predispuesto para charlar unos minutos acá con nosotros, Brinkman y la región, que seguramente va a acompañarlos. Gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, los espero el sábado y luego el domingo, que nos vayan a acompañar, la verdad, disfrutar, sería un honor para nosotros. Gracias, un abrazo grande, Gaby. Cuídate. Hasta la próxima. Chau, chau. Qué lindo, qué linda fiesta. Picada con cerveza. El verano no terminó, señora, señor, eh. Está ideal todavía, eh, para aprovecharlo. Muy linda fiesta. Y entrada gratis. Lleves el silloncito y la reposera. Entrada gratis, se ve un show ahí, come algo, charla. Bien pensado, para todos los géneros, porque tenés la cumbia, porque tenés la música de los jóvenes, el planeador ve tremendo los chicos, la rompen. Así que aprovechen a disfrutar este fin de semana, sábado y domingo en Marul, eh, todo lo gastronómico y la parte artística. Bueno, ya que estamos hablando del Morph.